i quítate 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 el blumen y ven ay dios mio que rico este vino, 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 vino como se fue rico! caí me he hecho quedarme aquí mira, mira, mira que dentro de ahí es que rico, es que es pa'ca mami, es que mami, va aca, coge el cuerpo que esta tuya, es ahí ¡Yubran Luna! ¡Oye, maravilla! ¿Qué susto me diste? Por tu culpa me mataron y nada. ¿Te mataron? No, si a la que te va a matar voy a ser yo, mi amor. No, espérate un momentito, mami. Esto es un juego. No, esto no es un juego. Esto es realidad. No, no, mami, no. Eso, precisamente esa es la palabra. Es un juego de realidad virtual. Esto es un juego de guerra. Ah, un juego de guerra. ¿Cómo le dices a los enemigos, mami? ¡Estás rica! ¡Mira qué rico lo que te cogí! No, mami, no. El problema es que en esta guerra los soldados todos son mujeres, son hembras. Sí, porque es una guerra para el futuro. Están luchando por la paja. ¿Eh? Por la paja en el mundo. En la guerra no, que viva la paja, la paja en el mundo, la paja. ¡Ah! La paja. ¿Yo quiero la paja? Sí, no. Ok, déjame hacerte una pregunta. Esto de la realidad virtual y todo esto debe ser carísimo, me imagino, ¿no? Muchacha, mami, tú no sabes... Mira, este solo mando costó 2.700 dólares. ¿Tú sabes lo que costó esto? Esto tiene tecnología de punta. Esto lo usan los grandes cirujanos en el mundo. Esto solo 3.000 y pico de pensión. ¿Para qué contarte lo de la instalación? El hombre que vino a la casa, todo que es buen muchacho. Pero fíjate lo que te voy a decir. Yo no lo pagué cash y mami, que mira cómo me estás mirando. ¿Y cómo lo pagué? No, yo esto lo pagué con la MasterCard mía, que esto se paga poquito a poco. Cuotas pre... Foscu... Ah, mira qué bien. Pues no, no, porque con esta misma tarjetita yo voy a pagar tu realidad. Pero no la virtual, la real, la personal, la que te ves todos los días de frente a frente. ¿Y cuál es esa que te vas a hacer? Me voy a comprar dos mandos nuevos, me voy a actualizar ahí abajo que está llenito de pelo, para cuando entonces tú quieras instalarme el sistema operativo, yo no coger dinero. Es verdad, seguro que cogerse otro frente lo va a hacer. Me voy a hacer esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Es una cosa. Te habrá querido decir ella con esas cosas que se va a comprar. Para esta loca. Bueno, yo sigo lo mismo. ¡Venga, chicos, ven! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga!